¡Hola! ¡Bienvenidos! Hoy tenemos un super campeonato con nuevos carros de ICAS Quédate a disfrutar de este video super entretenido, con velocidad, acción y unos grandes choques Y veamos cuáles son los más rápidos que ganan las carreras para tratar de ser el campeón Y al final del video tendremos unos adelantos ¡Comencemos! Aficionados a las carreras, bienvenidos una vez más a la super montaña de velocidad ¡Ya hemos tenido a dos super campeones! ¿Quién será el próximo? Para este campeonato hemos traído a 16 nuevos carros diecars de CARS Empezando con los de la serie NASCAR, que son Next Gen Racers y un invitado También tendremos a corredores de la serie Dynaco 400 y los chicos de la serie Tuners Miraremos en acción también a los corredores de la siguiente generación Incluyendo un nuevo modelo para el 2021 ¡Wow! ¡Está padrísimo! Las carreras se llevarán a cabo en la super montaña de velocidad Donde la hemos mejorado y alargado Cuatro corredores bajarán a toda velocidad por estos dos carriles Para llegar a la curva Los que lleguen a esta sección estarán sumando un punto Los corredores que continúen a toda velocidad por la carretera Agarrando la segunda bajada y la curva Llegarán a dos puntos Para continuar la carrera y tomar la rampa Dará un gran salto Y los que crucen la línea final La línea de la meta estarán sumando tres puntos Y un punto extra al ganador El que llegue primero Veamos cuáles son los carros que logran dominar La super montaña de velocidad Muy bien Pasemos a revisar a los participantes para este campeonato Aquí tenemos a este carro de la serie NASCAR Todos tienen la misma tarjeta Y aquí tenemos al corredor En la parte de atrás nos muestra otros corredores de esta serie Aquí viene Les presento a Karstine e Estilón Corriendo con el número 3 Y patrocinado por Sidewalk Shine Que parece que es brillo para las llantas Aquí lo comparamos con la primera generación El amarillo ha cambiado Pero los dos están lindos ¿Cuál les gusta más? Y también ha llegado con su barrera Para los pitstops Veamos a nuestro siguiente modelo Que está basado en un corredor verdadero De la serie NASCAR Con el nombre Chase Elliot Aquí lo podemos apreciar dentro de la burbuja Que se mira muy bien Muy bien, saquémoslo para poderlo revisar Aquí lo tenemos Les presento a Chase Racelof Ahora corriendo con el número 9 Que es el número del carro real de NASCAR Aquí podemos comparar las 3 versiones 3 generaciones de carros Vitolinis Las primeras dos versiones son un poco parecidas Nueva generación y serie NASCAR Sus colores son casi iguales Pero la decoración ha cambiado Y también ha llegado con su pitstops Para la zona de pozos Continuamos con la tercera pieza Que está basado en un piloto real de NASCAR Con el nombre William Viron Y también corre con el número 24 Veamos este modelo Aquí lo tenemos Les presento a William Byred Corriendo con el número 24 Y patrocinado por Shifty Y de color rojo vino y dorado Bonita combinación Aquí lo podemos comparar con la primera generación Y ha cambiado mucho Especialmente en los colores Y también ha llegado con su barrera Para la zona de pits Veamos a la última pieza Para este grupo Que es el famoso 95 Nos dice que es un nuevo modelo Para el 2021 Y también ha llegado con un bonito trofeo Es un bonito paquete Con el arte y la fotografía En la parte de atrás Nos muestra otros carros De la tercera película Aquí lo tenemos Les presento al 95 Con el nombre Rayo McQueen Y patrocinado por Rostiz Esta pintura la utiliza Al final de la película En la última carrera Ustedes saben Quien ayudó a terminar esta carrera Si lo saben Déjenme saber También este paquete Ha llegado con un trofeo Dejemos que la cámara se enfoque Para poderlo revisar Ahí lo tenemos Es una hermosa pieza Comienzan las batallas de carrera Con el número 3 Tenemos a Karstine Seguido del número 9 Chase Reislov El número 24 Con el nombre William Y Rayo McQueen 95 Corredores NASCAR A toda velocidad Rayo McQueen toma el liderato Ahí tenemos unos impactos Wow Chase parece que ha caído Uno se ha quedado en la curva Pero el 95 Continúa A una gran velocidad Ahí lo tenemos Dar un gran salto Y se derrapa Para cruzar la línea de la meta Que gran buena carrera Y uno más lo sigue Veamos quién es William Que da un salto Y ahí ya se ha quedado Repetición instantánea Ahí los tenemos Miramos los primeros impactos Contra Chase Segundo impacto Y lo manda para afuera Rayo McQueen toma la curva Se derrapa El 24 William parece que lo sigue Pero se ha quedado Rayo McQueen A toda velocidad Segunda curva Toma la rampa Para dar un hermoso vuelo Por los aires Y termina cruzando La línea de la meta Y teníamos a William William continúa William dio un salto Pero no tuvo suficiente velocidad Por aquí ha quedado Carl Sting Que solamente suma Un punto La misma suerte La ha tenido el corredor De Vitolini Que ha caído al vacío Por aquí ha quedado William Que casi lograba Llegar hasta tres puntos Pero no logra Avanzar Y solamente suma dos El ganador de tres puntos Más uno extra Por ganar esta carrera Ha sido El 95 Felicidades De esta manera Ha quedado la tala de posiciones Continuemos Y veamos Quien sigue sumando Cambio En la zona de arranque Rayo McQueen Y Vitolini Adelante Rayo McQueen toma la delantera Tiene algunos problemas Y ha caído para afuera Que mala suerte Parece que Williams ha quedado en la curva Aquí tenemos a Chase Que continúa Parece que pierde velocidad La vuelve a tomar en la bajada Toma la segunda curva Da un salto Y baja la velocidad Lentamente Pero seguro Ha llegado hasta el final Wow Que carrera Veamos la repetición instantánea Rayo McQueen va muy rápido Choca contra la pared Lo impactan Lo empujan Y sale volando en la curva Que mala suerte El carro amarillo Karstin Ha quedado fuera también El 24 se ha quedado también Continuamos con el número 9 Corredor Chase Race Love Que toma la bajada Y empieza a tomar velocidad Para dar un gran salto Que apurado Logra llegar al otro lado Ya lo tenemos Se acerca la línea de la meta Y ha llegado hasta el final Wow Que carrera amigos Por aquí ha terminado Rayo McQueen Que salió volando En la curva Que mala suerte Y solamente suma Un punto más Karstin Y William Tuvieron la misma suerte Quedaron en la curva Para sumar un punto más El ganador De los 3 puntos Más 1 extra más Ha sido Chase Race Love Felicidades Así ha terminado La tabla de posiciones Dos corredores Llegan a 5 puntos Veamos Quien gana la siguiente carrera Y sigue sumando Alucinemos a salir A toda velocidad Adelante tenemos A Vitolini Y Karstin Rayo McQueen Busca el espacio Dos corredores Continúan en una gran batalla Y tenemos un impacto Choque Chocan contra Vitolini Parece que lo paran Karstin se ha quedado Corredor número 9 Continúa De reversa A darse Un pequeño salto Veamos la acción Una vez más Aquí los tenemos A toda velocidad Rayo McQueen Busca el espacio Está tratando de pasarlos Tenemos los primeros choques Vitolini Toma la delantera Parece que ha escapado Tenemos al número 3 En segundo lugar William Ha caído Rayo McQueen Se ha quedado Una pelea por posición Que parece que Chase Race Love Ha ganado esta batalla Y continúa De reversa A dar Un pequeño salto Estuvo muy cerca De llegar al otro lado Para ganar esta carrera Buen intento Por aquí ha quedado William En la curva También Rayo McQueen Por aquí terminó Kirsten Ace Dillon Que solamente suma Un punto Estuvo a punto De llegar a la curva Para tomar los dos puntos Y la misma suerte La tuvo El número 9 Así ha quedado La tala de posiciones Vitoline Toma el liderato Veamos la última batalla Quien suma más puntos Para avanzar Corredores Salen a toda velocidad Ahora le toca William Y Kirsten Ir adelante Rayo McQueen Busca el espacio Parece que Chase Ha quedado Fuera Tenemos a William Continuar De reversa Pero Kirsten Busca el espacio Carro amarillo Lo presiona Pero es bloqueado Y aquí tenemos Ese hermoso Carro 24 Llegar hasta el final Oh wow Que gran sorpresa 95 ha llegado Hasta el final Y suma unos puntos Muy importantes Veamos la repetición Instantánea Aquí los tenemos La pista se abre Empiezan los primeros Impactos Choques Parece que Chase Chocó contra algo Y pierde velocidad El liderato Lo toma el 24 Que se ha volteado Pero continúa Rayo McQueen Parece que de reversa Se ha quedado Kirsten Lo presiona Aquí tenemos como Es bloqueado Y no logra pasar Al otro lado William Tiene su primera victoria Y ahí miremos El carro rojo Es el Rayo Que también ha llegado Hasta el final No puedo creerlo Por aquí ha quedado El número 9 Que solamente suma Un punto Por aquí ha quedado Kirsten Que no logra llegar Al otro lado Y solamente suma Dos puntos más El ganador De los 4 puntos Ha sido William Pero la sorpresa Para mi Ha sido Rayo McQueen Que ha llegado Hasta el final Y ha sumado Tres puntos más Muy importantes Para tomar el liderato En la tabla De posiciones Y avanzar A la siguiente fase Wow Que gran sorpresa Felicidades Veamos Quienes son los siguientes Ganadores Para enfrentarse A la gran carrera final Y ser El gran campeón Aquí tenemos A los 4 nuevos Carros Daikas Que hemos revisado Hoy Déjame saber Cual te ha gustado más Cual ha sido tu favorito Con el número 3 Kirsten Ace Dillon Número 9 Chase Race Love 24 William Byreve Y el 95 Con su trofeo El campeón Rayo McQueen Hazle un pausa Al video Para escribirme El número De tu favorito Aquí te tengo Un adelanto De los nuevos carros Que he encontrado En las tiendas Ya miraron Camión transportador Jackson Stone Un hermoso tractor Nuevos modelos Para el 2021 ¿Quién es esa camioneta? ¿Tú la conoces? Déjame saber Corredores del Gran P mundial Y un locochón Sígueme en Instagram Como Carreras Daikas Para mostrarte Todos los nuevos carros Que encuentro Gracias a todos Por haber mirado La primera parte De este campeonato No se te olvide Suscribirte Y prender la campanita Para no perderte La siguiente batalla Por favor Si te ha gustado Hazle un clic en me gusta Y compártelo Con tus amigos Hasta la próxima Aquí les dejo Unos videos muy entretenidos ¡Suscríbete al canal!